Hablar de Dios para mí es todo en la vida. Para hablar de Dios es algo sublime, sobrenatural. Dios es exenso, Él es externo, Él es poderoso, Él es alto, sublime. Pero sobre todo eso, Él es un Dios humilde y sobre todo eso, Él es un Dios que te salta y te eleva a las alturas, como las águilas. Escucha bien, vas a volar como las águilas, vas a caminar y vas a avanzar por una palabra que Dios prometió a tu vida. Hay gente que están diciendo, yo no puedo avanzar, yo no lo puedo lograr, yo no puedo llegar. Hay muchos que han logrado su objetivo, pero yo no he podido porque veo que el otro está creciendo, veo que el otro está llevando su objetivo, pero yo no puedo. Porque el objetivo que el otro logró es porque es más inteligente que tú. Déjame decirte algo, no es la inteligencia, es que tú creas que el Dios del cielo te va a capacitar. La Biblia dice que le pidas conocimiento al Padre que está en el cielo y Él te lo vas a dar. El conocimiento viene de lo alto, aunque muchos tengan teología, aunque muchos sepan más que tú de letras. Hay un Dios que te prepara, te capacita y luego te envía. No te detengas porque otro sepa más que tú. Deja que Dios te prepare y cuando Dios te prepare, vas a entender la voluntad de Dios. Y vas a decir, wow, aprendí muchas cosas, me lo enseñó el Espíritu Santo, lo aprendí por el mismo Dios, que Él es el que prepara, capacita y luego te envía para la obra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda suscribirte, compartir, ver nuestros videos, vienen más contenidos. Dios te guarde. Dios te guarde.